Bien, miren, vamos a hablar de algo muy interesante. Creo que a todas las mujeres y a los hombres también nos interesa saber sobre nuevas tendencias de moda. Y en esta oportunidad les vamos a presentar un reportaje muy interesante que nos va a mostrar o nos va a dar como ciertas pistas para poder utilizar la tendencia de la moda monocromática que hace referencia a ese estilo de moda donde en nosotros prevalece un solo estilo del color dentro de nuestro vestir. Así que veamos a continuación la siguiente nota. Los looks monocromáticos están de moda este otoño-invierno 2016-2017. Una tendencia que no pasa desapercibida y que no te querrás perder. El estilismo de color total viene fuerte, dan mucho juego a la hora de elegir complementos y son muy fáciles de conseguir en las tiendas de moda. No pierdas detalles a los consejos que te vamos a contar sobre los looks monocromáticos. Elige el color de moda. Escoge para tu look monocromático el color de moda que como bien sabes este otoño es el marrón y sus diferentes tonalidades. Un estilismo fácil de lograr, muy moderno y con el que te verás genial en diferentes situaciones. Añade los complementos adecuados. En un look all white, queda genial añadir los complementos adecuados para darle un toque chic. Por ejemplo, un reloj de pulsera, unas gafas algo redondeadas o incluso unos zapatos llamativos. Tienes que sentirte cómoda. Parece muy obvio, pero es cierto. Para lucir un look monocromático tienes que sentirte cómoda y segura de ti misma. Para ello escoge un color y un modelo que te guste y que se adapte a tu personalidad. Look sencillo. La esencia de los looks monocromáticos es vestirlos de manera sencilla. Estos looks son ya de por sí muy elegantes, así que no hay que recargarlo en exceso para no hacer el efecto contrario. Lo mejor, una combinación sencilla y unos complementos básicos. Combina diferentes tonalidades. Si te parecen aburridos los looks monocromáticos, prueba a mezclar diferentes tonalidades del mismo color. Da mucho juego y sienta genial. No pasarás desapercibida si eliges una combinación con un toque de elegancia. Usa el maquillaje adecuado. El maquillaje siempre es importante a la hora de lucir nuestro estilo y el truco para elegir un maquillaje adecuado con el look monocromático es no cargarlo en exceso. Lo ideal es un toque de color sencillo y básico. Complementos con color. Si aún no te atreves con un look monocromático, prueba esto. Elige tu estilo en un solo color, por ejemplo en negro, y añade unos zapatos en color rojo o cualquier otro que te guste. Te harás ver genial. Recuerda que los looks monocromáticos no pasan de moda y son muy versátiles para recrearlos. Te invitamos a poner en práctica estos consejos y lucir esa tendencia que le sienta bien a todas por igual. Miren, le sienta bien a todas por igual y puedes funcionar un día de esos en los que uno se levanta y dice ¿Qué me pongo? No tengo ropa. Bueno, el look monocromático siempre es una buena opción. Y bueno, ustedes ya escucharon el buen consejo. Si nosotros no nos sentimos como del humor de andar de un solo color, podemos utilizar ese mismo color en diferentes tonos. Cosa que a mí me parece excelente. Así que bueno, ahí está el consejo para que usted lo tome en cuenta y lo añada dentro de sus próximos looks en la semana que viene. Nosotros hacemos una pausa, enseguida regresamos.